Tiene ese magnetismo que no todos tienen, y yo creo que a la Cecilia de la Cámara la ama. Y yo creo que algo tiene que haber habido, que ella capturó también a la gente allá en el mismo universo. Encuentro que este plano es muy decidor. La chica italiana estaba que se desmayaba. Soy yo Saba, soy yo Saba, pero yo sí, hasta la tuve que abrazar en un momento. Lo que yo recuerdo es que mientras ella lloraba mucho, yo lo que sentía era, ¿qué hago si gano? Me arrodillo, lloro, levanto los brazos, grito, aplaudo. Mientras pensaba esto, me nombraron y bueno, lo primero que tiene fue a tomarme la cara, si no, así. En el terminal aéreo también la esperaban sus padres, Enzo Boloco y Rosemary Funko, y dos hermanos. Este triunfo no es mío, es de todos ustedes. Los quiero tanto, siempre los he llevado a mi corazón. Este triunfo es para todos ustedes y he venido a compartirlo con ustedes. Estoy orgullosísima de ser chilena y no había otra cosa más que hacer por Chile que triunfar. Y lo hice por todos ustedes. Gracias. En muy poco tiempo, le llueven las ofertas para convertirse en la nueva estrella femenina de la televisión. Su programa éxito y el primero aplauso se lo damos al maestro Juan Azul. Por estos años, José Alfredo Fuentes se fianza como animador de éxito. Un espacio diario que nace en 1983 y dura hasta 1992. Se emite al mediodía y se transforma en una dura competencia para el Festival de la Una de Enrique Maluenda. Nosotros hicimos un programa un poco más ordenado. Disparamos un poco más a la BC1. Pagábamos en UEFE los premios porque la UEFE se empezó a hacer famosa y peligrosa. Porque de repente la UEFE te acogotaba en esos tiempos, como hasta el día de hoy. Y entonces en vez de decir nosotros le damos mil pesos, era una UEFE, dos UEFE, tres UEFE. El jurado que había siempre evaluando el trabajo de los artistas en potencia que ahí estaban. Viene disfrazado de qué? Mikey Jackson. Mikey Jackson. A comienzos de 1984, nacen las pantallas de Canal 13, Medio Mundo. Dirigido por Felipe Pavés y con la participación de grandes talentos de la comedia. Es una nueva propuesta de humor en nuestra televisión. La Vicky y la Gaby, interpretadas por Rebeca Gigloto y Gloria Munchmeyer, se convierten en un clásico. Vicky, me voy a Miami. El Mario me dijo, ándate Miami, ándate Miami. Vicky, los free shop, los perfumes. Vicky, voy a poder conocer Disney World, a Pluto. Vicky, voy a poder ir a Orlando, a Letcott Center. Vicky, Vicky, voy a ver a Flipper. ¿Qué te parece, Vicky? Me preocupa tu edad mental, Gaby. ¿Qué edad mental tendrás tú? Nosotros la hicimos sin tener idea de lo que iba a pasar con esos dos personajes. Pero se fueron convirtiendo en un boom porque cayeron muy bien en un tema femenino. Con dos idiosincrasias femeninas, muy marcadas, dos psicologías. Las dos muy diferentes, pero muy parecidas. Y que en ese momento existían. ¿Sabes lo que me dijo Mario? Me dijo, bueno, ya, si quieres, llévate a la vaca de la Vicky. Llévatela de viaje. ¿Te imaginas, Vicky, tú en Miami? Vicky, te voy a poder poner bikini. No, es que ya a los gringos no les importan las fachas, ni las charchas, ni nada. No, no, no. Mira, yo voy a viajar, yo viajaría a las pirámides. Si no, no viajo. ¿Estás dedicado a qué cosa aquí ahora? En cuanto a estudios, al periodismo. ¿Al periodismo? ¿Quieres ser periodista? Futuro colega más o menos suyo, sí. Perfecto. ¿Te gustaría trabajar en la televisión también? Claro. A mí me parece bien, pero a él le parece mal. Digamos, quiere olvidarse un poco de esa época, aunque no. Una época bonita, porque las solteras sin compromiso fue bonito dentro de nuestro programa. Le vamos a ver cuál es la mujer ideal de hoy día que va a salir en este viaje de ensueño. Nombre con M y apellido con G. Porque hoy día la ganadora de Adidas es Marta García. Ahí está, fuerte el aplauso para ella. Children. Pero no me saques la lengua. Sin la lengua, vamos bien. Sin la lengua. Children. Pero si la lengua es cuando se ahoga, así. Children. Pero tiene muy cara conocida. Él se fue al programa este de Santi. Porque hoy es sábado. Claro, porque ese fue el gran asset de estos que comenzaban un programa nuevo y se llevaban la imagen del público. Se la llevaron. Es medio mago porque estaba en otro programa. ¿Cuándo? ¿Hoy día? No, en este. Ah, pero yo me he parecido de lo nuestro. Estaba grabado entonces, güey. ¡Pare, pare, 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 pare. ¿Cómo dijo usted aquí? Ah, no, aquí, sí. En adelante, aquí nada más. ¿Ah? Claro, todo el día aquí puedo. Sí, está en mi casa. Tras haber sido premiado por el Consejo Nacional de Televisión como mejor programa infantil, El Rincón del Conejito TV se cancela porque no resulta rentable para el canal. Cuéntale, cuéntale. Si me gusta jugar a la pelota. En tanto, UCB Televisión apuesta por una programación infantil de larga duración con programas como Para Saber y Jugar con la tía Patricia y el recordado Pipiripao con Roberto Nicolini que funciona como continuidad entre los más diversos dibujos animados japoneses que marcan a toda una generación. Si me buscas tú a mí me podrás encontrar Así comienzan a emitirse series como Marco, verdaderos melodramas hechos para niños. En un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco en una humilde morada Afrodita fue la precursora de tanta silicona. Yo creo que esa es la clave que fue un anticipo también. ¡Fuego, Afrodita! ¡Fuego otra vez! ¡Fuego! ¡Sí, los proyectiles no los dañan! Desde las pantallas de Televisión Nacional nace una nueva opción para los niños. En 1983 el cantante Marcelo Hernández decide mezclar la música y juegos en un programa que durará más de una década. ¡Fuego la hora de entrar al club! ¡Estamos todos! ¡Solo falta! ¡Qué lindo! ¡Fuego, chico, es! Años antes a principios de los 80 un inquieto Iván Arenas mientras desarrolla labores de libretista escenógrafo y tramoyista en el programa de la tía Patricia para saber jugar en un CD decide explorar una nueva beta. Dije, oye a mí me gustaría ser un personaje y resulta que encontré una peluca y estaba allí en vestuario en una caja bananera y me la puse y era así afro todavía tengo fotos de ella y dije yo esto me voy a colocar. Iván Arenas es contratado por Canal 13 para realizar en sus pantallas El Mundo del Profesor Rosa. Al llegar a Canal 13 el profesor siente que necesita interactuar con otros personajes y convence al director Felipe Pavés de contar con el pianista Valentín Trujillo. Al irse Santi me caí a paz de este ese y ahí sí que me compliqué. Yo no sé si ustedes me lo van a permitir pero la libertad me la voy a tomar. Yo quiero sincerarme un par de minutos con ustedes. Es 1988 y por primera vez Javier Miranda anima a un estelar. Y realmente y quiero que me lo crean con toda fidelidad nunca me imaginé nunca pasó por mi mente que yo iba a ser este martes 3. No sé, yo se los digo nunca pensé que iba a ser martes 3. Yo creo que ni el director Gonzalo Bastán se lo imaginó alguna vez. Pero cuando ya me lo comunicaron oficialmente entonces guardé mi serruchín que lo tenía preparado desde un tiempo. Bueno, perdón. Bromas aparte yo quiero que recibamos y que repitamos ese cálido aplauso a quien va a estar todas las noches de martes 13 durante este ciclo el séptimo en Canal 13 la señora Raquel Argandoña. Raquel Argandoña una de las figuras femeninas más potentes de la televisión se convierte en su primera coanimadora. Raquelita buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias. Es que lo peor fue cuando vino un artista que se llama El General. Invitaban a la gente que subiera al escenario a bailar con este señor y con sus niñas y nosotros éramos abajo al pie del escenario con camarógrafos detrás que se volvieron muchos periodistas y fotógrafos y entonces ya de repente le dice a una de las niñas sáquenlo a bailar Pilar te insisto no y no y me enredo en el cable en el camarógrafo que estaba atrás tío entonces va a sacarme el cable hago así para atrás y le pego la patada a ella pero eso todo no se vio si no salió en pantalla era imposible pero así estaban todos los periodistas y los fotógrafos y el día siguiente el día siguiente el escándalo Javier Miranda le pego una patada a su animadora un nuevo programa llena el espacio que queda vacío en nuestras pantallas el día conmigo tuvo el acierto de salir del estudio y fue un éxito muy grande para el venga conmigo y con el famoso venga conmigo ¡Gracias!